Mira que pico, mira que pico Mira Venga Uy la colica Uy que pequeñico ¿Quieres piso? ¿Y qué más quieres? Uy que rico A ver a ver Tortilla también No chile Uy 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 A ver Coquito A ver Coquito A ver como baila mi chico Venga Pero baila Baila un poquito Venga Uy que chico Uy muy bien mi Coco Dame un besico Uy que rico Uy que rico Que rico Adiós Coco Adiós Coco Adiós Adiós Coquito A ver el chico Que guapo Mira que guapo Canta Canta un poquito Venga A ver Mira que pico Mira que pico Socorro Tan mal canto Adiós Coquito Adiós 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 Adiós